saludos amigos youtubers espero que se encuentren muy bien en el día de hoy por mi parte me encuentro excelente porque porque me encuentro excelente porque mire acaba de llegar la kodia sí señoras y señores la kodia de energy ahora mismo no está aquí adentro porque la tengo afuera pero ayer llegó la kodia y gracias a dios pues estamos ready en el día de hoy lo que hice fue que simplemente me dediqué a colocar las placas en el techo hicimos el unboxing de las placas como vieron en el vídeo anterior y aunque tenía la cordia al lado mío tenía que encargarme de colocar los paneles en el techo de la casa así que cogí la kodia y la conecte a la pared para que recargara recuerden que esto este tipo de artefacto cuando viene por el aire por avión sea ups sea fedex pues tienen unas reglas y por ejemplo este tipo de artefacto o de generador como tienen una batería litium adentro pues se supone que por lo menos el generador en este caso pues tenga la mitad de la carga de la batería descargada por seguridad en el avión pero en lo que la kodia que se carga les voy a enseñar un momentito con qué es que se carga ahora mismo en la caja la cajita trae un pequeño libro de instrucciones donde se habla sobre la kodia etcétera 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 sus partes y este es el cable lo tengo suelto porque claro ya cargue la kodia pero este es el cable que viene con él para cargar la kodia a través de la electricidad que tenemos en nuestros hogares esta parte del cable se conecta a este transformador es un ion charger como dicen por aquí y entonces cuando conectamos el resto del cable que sería esta pequeña puntita de aquí es la que se conecta al puerto de carga de la batería utilizando la energía de nuestro hogar la energía eléctrica ok y ustedes se preguntarán pero y si no tengo energía eléctrica porque un huracán me llevó la energía eléctrica ocurrió algún desastre natural pues en mi caso ellos me incluyeron dentro del paquete este pequeño cable el cual se conecta a mi auto a través del car lighter y esta otra puntita se conecta al kodia para cargar la kodia por ejemplo digamos que yo voy de camping voy de camino a mayagüez en el otro extremo de la isla que por lo menos ida y vuelta son cuatro horas en carro porque puedo coger mi kodia llevármela conmigo conectarla a mi carro y ese viajecito dos horas dos horas de ida y dos horas de regreso pues cuando llegue aquí a mi hogar tengo la kodia conectada porque se carga en cuatro horas utilizando claro está el cargador del carro más adelante nos vamos a hablar de la kodia aquí tenemos en la caja una pequeña descripción de todo lo que recarga y si se fijan aquí que es lo que acabo de mencionar en el carrito en 4.5 horas utilizando el pfc cable para cargar se carga la comida nada después volvemos a entrar en detalles con respecto a la cola pero hoy estuve en el techo de la casa colocando dos placas es un trabajo que si usted como persona tiene que hacer para poder cargar su kodia con la energía solar en este sentido pues yo lo que hice fue que armé el armazón con las partes que vinieron ataladré en el techo sus varios orificios y con expansiones y tuercas ajuste la las placas al techo una vez las placas están conectadas en el ángulo que debe de ser correcto para que obtengan durante todo el día esa luz solar y cargue nuestra kodia una vez las placas están conectadas en el techo conectamos los cables por detrás y llevamos el otro extremo del cabo hasta hasta nuestra kodia dentro de nuestro hogar para entonces poder usarla con los demás enseres manteniendo esa carga de energía desde el techo a de la luz solar y entra a la kodia recuerden que mientras más placas usted tenga más energía entra la batería y más rápido carga la batería así que nada por hoy por el momento eso es la noticia que les tengo ya monté las placas solares ya tengo la cordia energizada así que nada durante la noche de hoy voy a comenzar a hacer las pruebas por ejemplo voy a empezar a hacer una prueba por ejemplo digamos que la luz se me va a conectar dos abanicos en el 110 de la cordia para ver la duración de cuánto dura el abanico encendido durante toda la noche recuerden que cuando se va la luz no hay aire acondicionado no hay energía y con la cordia podemos aunque sea dormir frescos con ese abanico dándonos durante la noche utilizando la cordia como centro o central de energía así que durante el día de hoy o mejor dicho durante la noche de hoy voy a hacer esa prueba con la cordia full charge para ver cuánto dura así que les dejo saber en la próxima